Este vídeo presenta a personas que han tenido un impacto duradero en la cultura popular, incluidos Daniel Dennett y una variedad de músicos y artistas creativos conocidos. Las personas dejan legados que perduran e inspiran a otros en todas partes. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para unirte a nosotros para conmemorar a las celebridades que fallecieron el sábado 20 de abril de 2024 y celebrar su legado. Daniel Dennett Era muy conocido en Estados Unidos por sus obras como filósofo y escritor. Ha recibido enormes elogios de los filósofos por su trabajo en las ciencias cognitivas, particularmente en las áreas del significado, la conciencia, la inteligencia artificial y la teoría memética. Es intrigante leer sus pensamientos sobre cómo la religión y el darwinismo encajan en la cultura moderna. Fue profesor de la Universidad de Tufts, donde enseñó filosofía y también supervisó el Centro de Estudios Cognitivos. Se convirtió en miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes en 1988 y de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 1987. Junto con Christopher Hitchens, Sam Harris y Richard Dawkins, fue nombrado uno de los cuatro jinetes del nuevo ateísmo. Movimiento intelectual La comprensión y la evolución fueron dos de las muchas publicaciones importantes de las que fue autor. Apoyó firmemente la posición filosófica materialista. Su evaluación de los qualia es su crítica más conocida. Dado que los qualia no estaban claramente definidos ni eran aplicables, dijo, no podía refutar totalmente el fisicalismo. Escribe extensamente sobre este tema en sus obras Quininqualia y La conciencia explicada.